buenas chicos chicas vamos a ver el siguiente punto que son finales de torre con cambio de estructura bueno otra partida de Salomón Flor contra Milan Bittmar es un gambito declinado, después de empezar con una inglesa C4 es inglesa pero luego cambia veremos a partir de la jugada 29 bueno esto ya veis que hemos visto antes el negro se queda en peón aislado no sé por qué pero ha elegido estos ejemplos en este caso Michel Rahal ya sabéis que esto es un archivo de él un artículo suyo en la revista Peón de Rey 126 bueno hemos llegado sí que es verdad que aquí ya se ha hecho un poquito de simplificación de material que ya dificulta mucho yo creo que el hecho de poder generar un ataque que sea contundente vale al G5 pero nos falta el otro alfil de ataque y el caballo negro pues no puede no puede bueno sí que podría llegar a la casilla E4 pero bueno el otro caballo está bloqueando es un poco complicado apartan intenta acercarse bueno nos proponen cambios que siempre es positivo y aquí como he colocado la torre en columna abierta pues también pues intenta cambiar intenta cambiar damas y se cambian damas y esto pues va muy bien bueno aquí el blanco yo creo que tiene bastantes ventajas en la posición y eso que al final nos ponemos a mirar si mirara una persona que no supiera mucho pues contaría piezas y diría oye pero si tienen cada uno un caballo cada uno tiene una torre tienen la misma cantidad de peones que hay de diferencia porque el blanco está mejor bueno tiene una columna la columna abierta es suya tiene acceso a la séptima fila y luego está el peón el peón aislado que es la base del intentar llegar a ese final aquí bueno es una cuestión de tenerse que observar jugar un caballo c6 que se considera un error y quizás la jugada rey e7 centralizar al rey aunque nos hicieran jaque en este caso y aún simplificar algo más pues yo creo que llevaría a que fueran más tablas comenta aquí que igual Bitmark se equivoca en este sentido porque Bitmark piensa que va a ser más fácil conseguir las tablas en un final de torres y es una cosa que siempre se dice y yo la digo mucho también y bueno hay muchos finales de torres que bueno que que son tablas aunque un peón de diferencia quiero decir bueno a menos que el rey esté muy mal colocado no le doy bastante tablas aquí sin embargo hubiese sido mucho más sencillo con el caballo y probablemente sí porque al final son dos piezas iguales no puedes forzar un Zugbang un caballo a otro no puede forzar un Zugbang tampoco bueno esto hubiera llevado más fácilmente a unas tablas pero aquí tiro por caballo c6 pensando que cambiando caballos caballo por c6 y aquí bueno la idea no era comer con el peón sino ponerle a la torre básicamente para no perder pieza torre c5 fue una muy buena jugada y aquí hizo un b por c6 bueno es otro pequeño error es otro pequeño error con torre por c6 pese a que pierde un peón al final es el peón aislado con un peón aislado uno no puede no puede ponerse o sea no puede estar de luto siento decirlo así continuaría con torre c2 la torre viene destacan el peón rey g7 y aquí realmente en esta posición bueno pues como decíamos hace un rato aunque con la diferencia de ese peón son más bien tablas porque la torre negra tiene muy bien cortado al rey blanco no puede progresar y sin embargo el rey negro sí que se puede activar aunque sea mínimamente bueno interesante sin embargo con b por c6 no ha no ha dejado caer ese peón es un peón que si se deja caer tampoco es el fin del mundo sobre todo si tu objetivo son tablas pues si quieres ganar mejor no perder nada pero si tu objetivo son a menos que vayas a hacer un mate pero si tu objetivo puede ser perfectamente tablas dejar caer ese peón no es el fin del mundo es una y es algo que lo he visto más de varias partidas y si consiguen tablas igual y quizás mejor porque a veces cuando tienes que defender algo tus piezas se van volviendo cada vez más pasivas se van colocando mal a veces tienen que estar un poco desarmónicas para conseguir que tácticamente todo aguante y eso a veces es peor que simplemente aceptar pasar el luto rápido y tirar para adelante aquí continúa con rey e2 centralizando el rey centralizan bien pues ahora la torre ataca a la debilidad de a6 bueno es normal la torre defiende rey e4 ya estamos atacando una debilidad se está generando una pasividad porque para la torre negra no es su sitio ideal la que hacía a8 en este caso f5 y ahora aquí sigue con b4 torre b8 a3 creo que bitper no estuvo muy fino aquí no es que jugara mal pero hay jugadas hay cositas que no no las juego muy bien pero bueno torre a8 de nuevo y ahora jugaron e4 este e4 de forma bastante brillante continúa con f por e4 f por e4 d por e4 y rey por e4 y bueno de alguna forma el negro tiene ya dos debilidades realmente porque tanto a6 como c6 son debilidades sin embargo son dos debilidades que se pueden defender a la vez y lo que el blanco intenta ahora es generar otra debilidad un poquito más alejada y aquí cuando consigue que hagan g5 consigue otra debilidad pero otra debilidad más no sé cómo decirlo es que una debilidad de a6 y en c6 se puede defender pero cuando están así alejadas realmente es nuestro objetivo generar esas debilidades y esas debilidades nos van a hacer ganar y en este caso se demuestra muy bien continúa con g3 la torre sigue pasiva torre a8 torre a7 está esperando a ver qué hace el otro a ver si el otro encuentra el plan y en un momento dado parece que no pero encuentra que con este jaque puede ir al ataque el rey se mueve y ahora pues están esas dos debilidades en un poco la mirilla bueno juega a c5 esperando no lo sé prefiere entregar básicamente prefiere entregar ese peón que no uno de los otros dos lo que pasa es que ya es demasiado tarde es demasiado tarde y con c5 pues está entregando el peón claro evidentemente porque con torre a8 juega rey c6 porque claro mira si juega y esto aquí si le dirá por hacer rey c7 nosotros hacemos rey a8 y le ganamos un tiempo ¿por qué? porque estamos amenazando torre h7 y cuando esa parte cambiarle torres a lo mejor ¿sí? o comernos al peón y luego hacerle el jaque claro entonces estamos amenazando la esa enfilada ¿no? si por ejemplo algo como c4 pues torre por h6 torre a8 y torre g6 bueno sería otra forma ¿no? igual también tenemos la posibilidad de cambiar piezas pero bueno aquí conseguimos la pasar entonces por fuerza ese rey tiene que ir a c6 pero claro aquí viene el jaque y cuando el rey se aparta torre por bueno el blanco ha conseguido ese peón de más ahora con torre h7 dependiendo del peón tampoco va a servir ¿no? porque continuamos con torre 5 buscamos el jaque el rey se esconde y ahora ya penetramos con nuestro rey tras algo como torre f7 nuestro tapamos con la torre y esto ya está ¿no? porque hagan lo que hagan en la siguiente pues vamos a conseguir bueno con toda probabilidad pues ganar otro peón ¿no? en una o dos jugadas pero se gana el peón bueno hasta aquí este ejemplo es que me parece muy me parece muy bien me gusta mucho creo que aquí se ve se ilustra bastante bien cuando uno no tiene muy claro como como conseguir jugar los finales ¿no? y como hacer un buen planteamiento en este caso Bitmar cree equivocadamente que un final de torres es más óptimo para hacer tablas que un final de caballos y bueno se ve la técnica de Flor como infiltra el rey bueno se van varias cosas yo creo que bastante interesantes estaba pegando un repasito bueno como la torre penetra ¿no? pero yo creo que aquí lo que nos tiene que quedar un poco es la generación de debilidades y el ataque a esas debilidades y como eso conseguimos que poco a poco se vaya volviendo más pasivo el rival ¿no? no siempre en los finales vamos a conseguir generar Zubbanks no siempre pero bueno no hay que tirar la toalla yo a veces cuando veo jugadores que todavía no han llegado ni al final están en un prefinal ¿no? justo antes de llegar al final y uno dice al otro tablas y al otro tablas y ya está y hasta luego Mari Carmen pues me llama la atención creo que hay que jugar y sobre todo jugadores jóvenes ¿no? que tampoco no sé si tú si pierdes celo no vas a perder la casa pero que pierdes celo pierdes celo juegas ganas o pierdes y ves a menos que veas muy claramente que son unas tablas que los dos conozcáis que los dos sepáis que son tablas y que bueno pero aún así bueno muchas veces yo veo los jugadores que van a ganar tratan de juegan posiciones que saben que son tablas porque muchas veces el rival se equivoca y se llevan el gato al agua muchas veces pues bueno hasta aquí este ejemplo y nos vemos en el siguiente